¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y los saludo desde Tokio en la edición número 44 del Tokio Motor Show donde vamos a ver todas las novedades de la industria de este país que tiene marcas como Honda, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, que aunque ya no la tenemos en Estados Unidos todavía tiene cosas que ofrecer. Así que acompáñenme aquí a ver todo lo que tiene que ofrecer el Tokio Motor Show en la edición número 44. Motor Show 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 Motor Show